Quiero dedicarse a la relota, se llama Vida Que bonita rola, que bonito tema Aquí nace un éxito Almecán Y este tema quiero dedicarse a mis princesitas Hoy de regreso en la Camina Poderosa Escúchanos Saba Aquí nace Saba Saba Vida Acach Cape Saba Saba Echale Saba 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 ¡Espit! ¡Me llevo un conceived test! ¡Qué habita xuñelo! ¡Lo voy con ustedes! ¡Te llamo el debuted de quitar la guitarra! El más poderoso ¡Seguace mazberrijar! ¡Tiene un impuls Ik Escúchala comandó y Rodriguez en su silencio A que chulos temas para mi compadre Fidel Y sus hijos Se llaman FAN 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 A que chulos temas para Master Richard ¿Sabes? ¿Qué pasa? Te quiero un canto No te quiero Te amo FAN 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 En un beso proyecto Merida ¡Vamos, dices! A que chulos temas para el Puma TV Aquí nace Aquí se hace Échale saber Échale saber Échale saber Échale saber Ya llegó ese Puma TV La familia solidera Es el Disney El Catolí La Juana de Zapatelco Para Charlie la nerita Es el sabor ¡Poderosos eben patacatos! Si el buenisito es Afar ¡Ay, muchas cosas! ¡Woo! ¡Sus locos, 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 locos! Llegaron mis banditos Vázquez, para ustedes, para el nuevo disco Estrenamos los que se van! ¡Fuérate! ¡Sus locos, locos! ¡Para toda la mandata enamorada! ¡Ay! ¡Vida! ¡Mi vida! ¡Mi amor! ¡Van, van, van, va, van, van! ¡Fan, van! ¡Van, van, van! ¡Sus locos, locos, locos! ¡Van, van! ¡Fan, van, van, van! ¡Papalota! ¡Las canas! ¡Publicindad de Santiago! Tau lo quita la bella con Sabazón Escucha la letra Para los verdores eventos Esa noche verdad sí sí señor Muchas gracias Sabazón Escucha la letra La barra de Kentucky Echa el restaurante pan 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 Malditos pasos Cabrón, gracias Si no estás A ver, a ver, a ver Si no estás Ven, ven, ven 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 Ya llegaron princesitas Mi hermosa Manny Me dijo mi hermosa Manny Mi hermosa Jessy Princesitas Siempre consigo Abrazos Te quiero Te quiero, te amo Ven, ven Así la paz Saludos Estos me caen Música Llevanse a los malditos Más que sos La mano de Pascal el Febla Regalarle conf своим Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Hoy no se trajo el comazo Ya lo sabes La bala de Zanatelco Allá nos vemos Dios mediante El más poderoso La bala de Zanatelco Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV